¡Suscríbete al canal! ¿Y tú cómo ves este partido, Julio? Bueno, Carlos, me parece que vamos a ver un partido abierto y con alternativas. Cualquier pequeño detalle, por pequeño que sea, puede marcar la diferencia. ¡Vemos ya las formaciones titulares! La lluvia sigue cayendo impenitente sobre el césped. Y no parece que vaya a tener intención de parar. ¡Ya rueda la pelota! ¡Ya rueda la pelota! ¡No! ¡Cortaron el pase! Ibrahimovic. Messi. ¡Messi! ¡Se va alta! ¡Y por mucho! Ha conseguido sacarse un muy buen disparo a pesar de la presión del defensa, pero se le ha ido. Ibrahimovic. Ibrahimovic. Quince minutos de juego. Pasan a la alternativa. Rápido en el corte, pero ahora se está liando. Messi. El último en tocarla fue el defensor. Por lo tanto, saque de esquina. Directo a su objetivo en el centro. ¡Se abrió la lata! ¡Gol! Estamos en el Ecuador de la primera mitad y ya están por delante. Me parece que la defensa pudiera haber hecho mucho mejor, porque solo tenían que estorbarle. Pero con potencia y precisión conectó un gran cabezazo que se fue adentro. La afición no oculta su desilusión. Se sienten decepcionados de que su equipo haya encajado un gol tan tonto. Messi. Corre a por ese balón interior. Messi. Gran zurdazo, pero mejor el guardameta. Tiro libre. Ahí le entró antirreglamentariamente. ¡Buen despeje! ¡Se hace con el cuero! ¡Se mete dentro del área! ¡Buen despeje de cabeza! Puyol. ¡No logra conectar con un compañero! ¡No logra conectar con un compañero! ¡Así regala la posesión! ¡Va por él! ¡Ténganlo claro! ¡Esa no era su idea! Hombre, siempre es un buen momento para marcar un gol y marcar el empate. Pero con el primer tema a punto de terminar, más todavía. Suena el pitido del árbitro final de la primera mitad. Una mitad muy entretenida, que esperemos siga el mismo tono después del descanso. Han desplegado un fútbol ofensivo y directo, ¿eh? Y van por delante en el marcador, lo que seguro que va a gustar a sus seguidores. Buscarán seguir con la misma intensidad durante la segunda parte. Justo un gol le separa. Uno a cero, mientras ya esperamos que llegue el segundo tiempo. Para los que acaban de llegar, ha sido una primera mitad muy interesante. Espero que disfruten del juego en estos próximos 45 minutos. Maswell. Villa. Un pase realmente fuerte hacia arriba. Intentan abrir la defensa cambiando el juego de un lado al otro. Ibrahimovic. Villa. Xavi. No se ha podido marchar. Fue en directo a puerta. Se fue por arriba. Pasó muy cerca. Nadie esperaba que chutara desde tan lejos. Se llega a apuntar mejor. El técnico ha decidido sentar a uno de los titulares. Pazzini. Xavi. Iniesta. ¡Ese sí que es un buen balón! Lástima. ¡Le tapó el defensor! ¡La defensa debe replegarse! ¡Masgüel! ¡Buen despeje que aleja el peligro del área! ¡Muy buena ocasión! ¡Ya se veía venir! ¡Esa iba fuera! ¡Debe estar muy decepcionado con lo que ha hecho con este tiro! ¡Seguro que esperaba marcar! ¡Se va a producir un cambio! ¡Nos vamos a los últimos cinco minutos de partido! ¡Messi! ¡Lo pasó por arriba! ¡Es una buena posición para el centro! ¡Sí! ¡Así llegamos al final del partido! ¡El resultado refleja convincentemente la victoria de hoy! ¡Han ganado los mejores! ¡No solo están invictos en los últimos cuatro partidos! ¡Es que son cuatro victorias consecutivas! ¡Qué sensación tan agradable! ¡Al final bastó una sola jugada en el primer tiempo para decidir el partido! ¡No siempre van a tener esa suerte! ¡Y con esto concluimos el partido de hoy! ¡Gracias Julio por acompañarnos! ¡Gracias Julio! ¡Gracias Julio! ¡Gracias Julio! ¡Gracias Julio! Gracias.